Música Dejé a su padre trabajando en la biblioteca Él me envió a la sección anexa a buscar un mapa antiguo de la ciudad Cuando regresé se había ido Con todos sus papeles excepto por este fragmento que encontré junto a su silla Números romanos Esta es la biblioteca A mí no me parece biblioteca Se ve como una iglesia remodelada En este caso es literalmente cierto Estamos en Tierra Santa Esas columnas que ven ahí Las trajeron como despojos de guerra Después del saqueo bizantino durante las cruzadas Por favor disculpen Cerrarán la biblioteca en unos momentos Arreglaré que nos permitan estar aquí Marcos He visto este vitral mucho antes ¿Dónde? Aquí En el diario de papá ¿Lo ves? Fíjate Indy Los números romanos Papá siguió la pista hasta aquí Ya sabemos el origen de los números Pero no sabemos lo que significan Él me envió el diario por alguna razón Hasta saber por qué guardaremos el secreto ¿Encontraron algo? Ah, sí Tres, siete y diez Es evitrarnos del origen de los números romanos Mi Dios ¿Cómo no lo vi? Papá no buscaba un libro sobre la tumba del caballero Buscaba la tumba misma ¿Se dan cuenta? La tumba está en alguna parte de la biblioteca Usted dijo que era una iglesia Miren Tres Tres Siete Siete Diez Y diez Pero ¿Dónde está el diez? Busquen el diez alrededor Tres Tres Siete Siete Diez La X marca la tumba 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 ¿Qué pasa? Pico Es usted brillante, Dr. Jones Tan grande como su padre